Bueno, señores, y mucha gente estaba esperando que el presidente introdujera cambios, cambios en su gabinete. Y lo único que se anunció en el día de ayer como cambio fueron los nombramientos de nuevos jefes militares. Nombramientos de nuevo jefe del ejército, nuevo jefe de la aviación y un nuevo jefe de la Armada de República Dominicana. Eso fue lo único que se anunció como cambio en el día de ayer. El presidente Avenader emitió el decreto 445-22, mediante el cual realiza cambios de los altos mandos militares, incluyendo la designación del general de brigada Jimmy Arias Grullón, del ejército de República Dominicana, como jefe del cuerpo de seguridad presidencial, en sustitución del mayor general Céline Rubio Terrero. La sustitución se realiza meses después de que Rubio Terrero sufriera una emergencia hipertensiva y un evento cerebral hemorrágico. La disposición no indica que haya sido puesto el retiro Rubio Terrero, pero sí hay un nuevo director de la seguridad presidencial. El mayor general Julio Ernesto Florian Pérez, del ejército, fue designado viceministro de Asuntos Militares, del Ministerio de Defensa, en sustitución del mayor Víctor Aécio Mercedes Cepeda, puesto en retiro por antigüedad en el servicio. Además, el vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, de la Armada, será el nuevo viceministro para Asuntos Navales y Costero, del Ministerio de Defensa, en sustitución del vicealmirante Joaquín Augusto Peñán Ramírez, puesto en retiro por antigüedad en el servicio. El mayor general piloto, Leonel Amílcar Muñoz Novoa, de la Fuerza Aérea, fue designado viceministro para Asuntos Aéreos y Especiales, del Ministerio de Defensa, en sustitución del mayor general Juan Manuel Jiménez García, mientras el general de brigada Miguel Rubio Báez, del ejército nacional fue ascendido a mayor general y designado inspector general de las Fuerzas Armadas, en sustitución del mayor general José Manuel Castillo Castillo, puesto en retiro. Además, el mayor general piloto, Juan Manuel Jiménez García, fue designado asesor militar naval y aéreo del Poder Ejecutivo, en sustitución del mayor general piloto, Hugo Rafael González Borrell, quien fue puesto en retiro. El mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, fue designado comandante general, el jefe del ejército, en sustitución del mayor general Julio Ernesto Florian Pérez, mientras el contraalmirante Francisco Antonio Sosa Castillo, fue ascendido a vicealmirante y designado comandante general, el jefe de la Armada, en sustitución del vicealmirante Ramón Gustavo Vestances Hernández. El mayor general Carlos Ramón Febrillé Rodríguez, fue designado comandante general, el jefe de la Fuerza Aérea, en sustitución del mayor general piloto, Muñoz Novoa, en tanto, que el general de brigada, Ángel Alfredo Camacho Hubiera, fue designado subcomandante general del ejército, en sustitución del general de brigada, Germán Francisco Fernández Celiz, mientras que el coronel Félix Edwin Santana Morillo, del ejército, fue ascendido a general de brigada y designado inspector general del ejército, en sustitución del general de brigada, Ángel Alfredo Camacho Hubiera. El contraalmirante Segundo Ventura García, será subcomandante general de la Armada, en sustitución del contraalmirante, presidente, Henry Antonio Guzmán Taveras, también el contraalmirante, Juan Bienvenido Cristóstomo Martínez, queda designado inspector general de la Armada, en sustitución del contraalmirante Segundo Ventura García. El general paracaidista, Mauricio Ludovino Fernández García, de la Fuerza Aérea, fue designado subcomandante general de la Fuerza Aérea, en sustitución del general de brigada piloto, Martínez José de Jesús Eusebio. El general piloto, Rafael Acosta Sena, fue designado inspector general de la Fuerza Aérea, en sustitución del general paracaidista, Fernández García. Esos fueron los cambios, los cambios que realizó el presidente Luis Abinader en los altos mandos militares. Y dicen por aquí, y los civiles, ¿para cuándo? ¿Para cuándo el presidente ha dejado los cambios que está esperando el país de funcionarios civiles que no están haciendo su trabajo o que lo están haciendo muy mal? Y que el pueblo está deseoso de que el presidente produzca algunos cambios en el tren gubernamental. Gracias. Gracias.